Venga, dímelo, DJ Yorma, ¿qué tú te crees? Jodio, cabrón. Yo hago lo que me da la gana. Díselo, conejo. Ey, ey. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Que si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Ey, si Dios lo permite. Yo, yo. Real G. Orientando las generaciones nuevas, por la verdadera. Bella que voy a ahogar la Tizzy, pa' que se estén mojando los panties. Métele bella con lo versatil, más puta que Betty, boo. La que se puso bellaca, mami, fuiste tú. Sigo matando con la U. Chocha con bicho, bicho con nalga. Chocha con bicho, bicho con nalga, sí. Chocha con bicho, bicho con nalga. Te estás rozando mi tetilla. Este año no quiero putilla. Te tengo muchas prendas y te quieren pegar. Te estás bien grande como Lourdes Chacón. La nalga bien grande como Iris Chacón. La chocha no sé por qué no la he visto. Pero vamos pa' la cama a clavarte. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Yeah, yeah, yes. Ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo. Se merece todo. Se merece todo. La rola ya me explotó La nina bailando se bota Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Ese culo se merece todo 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 Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!